que se repite cada vez que contamos un caso de violencia de género. Lo que cambia es el método, lo que cambia es el final. Por suerte, Camila, de ella se trata. Todavía está en una etapa que puede pedir justicia y puede reclamar. Pero ha llegado el momento, si no se interviene, que no va a poder hacerlo más. ¿Por qué? Ella pidió ayuda, hizo todo lo que corresponde y no la escucharon. No la escuchó la comisaría tampoco. En la zona sur del Gran Buenos Aires, ella es una chica joven, vive con su familia, con su mamá, con sus hermanos. Tuvo una pareja durante cinco meses, Ángel Ferrara, el nombre. Ángel Ferrara, acuérdese de ese nombre. Y de hace tres meses a esta parte, ella comenzó a sufrir permanentes ataques. A tal punto que le prendieron fuego la casa, con ella adentro, con su familia adentro, sobrevivió porque tuvo suerte. Pero no se puede esperar la suerte para ver si puede sobrevivir una víctima de violencia de género o no. Ella hizo todo lo correcto. Fue a la comisaría, presentó la denuncia. Más de eso no puede hacer una víctima. Ella cuenta, lo va a contar ahora, que le piden pruebas. ¿Pruebas de qué? Un video, en vez de salvar su vida y apagar el fuego, grabar quién es el atacante. Con la denuncia, la responsabilidad pasa a ser del Estado. Pero cuando nosotros decimos denunciar, la víctima denuncia. No la escuchan. Y la verdad que muy poco se puede hacer. Más cosas a la víctima y más no puede hacer. Necesita asistencia, Mauro. Tal cual, sí. La verdad que me quedo con el relato que hacía Pablo con otro caso. Y los que nos siguen a diario van a decir, pero otro caso de un potencial femicida que le prende fuego la casa a la pareja. ¿Sí? Contamos, mira, a ver, hoy estamos a seis. Contamos, en julio, contamos tres casos de, y lo va a poder corroborar Eber seguramente, tres casos de violencia machista con incendio de la casa de la víctima. Tres casos sumando este de ahora. Digo, para tener, cuando viste que yo digo que analicen y digan, bueno, en la conducta del femicida, acá tenés una secuencia cronológica que podemos nosotros, desde lo periodístico, con tres casos al azar que hicimos en el programa. Y chicas que habían denunciado previamente el violento también, ¿no? Tal cual, tal cual. Víctimas que estaban teniendo noción y conocimiento de quién tienen enfrente y piden ayuda y reclaman una asistencia, y la asistencia no ayuda. Y no las escucha. Y el violento va por más. Tomamos contacto con Eber. Eber, buenas tardes. Vero, buenas tardes. Y en esta oportunidad ahora estamos en Florencio Varela, y de los casos que estaba mencionando ahí Mauro, es en González Catán, en Moreno, que fuimos que la persona, el violento, incendió la casa y quedó totalmente destruida. Las estructuras de la casa, totalmente destruidas. Y después la hostigaba en el móvil, ¿te acordás también? Mientras vos estabas con ella en el móvil, rondaba con el auto y la amenazaba. Eso fue justamente en González Catán, que ni siquiera tomó en cuenta que estábamos nosotros, con las cámaras, nada. Pasó, no solo el hostigador, sino también la familia del violento. Cierto. Sí, sí, pasaron todo, pasaron tres autos. En este caso, nosotros estamos en Varela, la expareja quiso incendiar la casa en tres oportunidades. Ángel Ferrara, y le dicen el enano. Ángel Ferrara, exacto, exacto, dicen el enano. Y también vive muy cerca de acá. Yo le diría el mierda. Pero mirá, ahora... Perdón. Sí, sí, tal cual. Pero mirá, justamente porque, además de querer incendiar la casa con ellos adentro, con toda la familia, el auto de Camila, el auto de la familia, también lo rayó todo. Acá, miren lo que dice, la Camila le puso en una de las puertas, vino él con algo punzante y empezó a rayar todo el auto. Está todo rayado. Es un auto que es de la familia, que lo usan para trabajar. Y ahora, bueno, está acá. Sí, arruinado. Vinieron para tratar de acompañar a Camila, a su mamá, que vive en este lugar y que están sufriendo todo este estrenamiento, estos intentos de incendio, que ya lo hizo en tres oportunidades. Y en la última, ya tiene mucho miedo Camila, su familia, porque tiene ya las denuncias hechas, tiene perimetral, la violó, la perimetral. Y acá está Camila, que tenía que tener un resguardo policial. No lo tiene, vamos a mostrar después. Camila, los episodios que sucedieron, que fueron entrando a esta casa, quiso ingresar y con una apotecia. El primer intento fue con una apotecia de alcohol y después con nafta. Buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Sí, el primer episodio sucedió que, gracias a Dios, no me dormí. Pasó alrededor de las 4 de la mañana. Yo escuché un ruido en el portón y miré por la ventana del fondo y lo vi a él entrando. Corrí urgente a la pieza de mi hermana a pedir que llame a la policía. Y cuando volví a salir, ya vi la luz del fuego, del cual corrí a apagar el fuego, obviamente. Y de ahí fue cuando hice la segunda denuncia, digamos. La primera denuncia fue que hice por hostigamiento verbal que venía hasta la puerta de mi domicilio a insultarnos, amenazarnos por muerte, porque nos iba a incendiar a todos. Por favor. O sea, él avisó que iba a hacer esto, Camila. Claro, claro, pero él ya venía... Venía planificándolo, digamos, porque eso también es un dato. Claro, claro, venía advirtiéndonos a mí, a mi mamá, cada vez que venía, que nos iba a prender fuego, que nos iba a matar. Y esto empezó a fines de junio, empezando julio. Ahora. Ya, ni bien, claro, ni bien cuando yo me separé, él ya empezó el hostigamiento también a venir hasta la puerta del domicilio de mi mamá a hacer hostigamiento verbal, digamos. Y de ahí estamos todos. Camila, una relación que duró poco, cinco meses, ¿no? Digo, porque también esto para que las chicas tengan referencia. A veces hacemos relatos de historias de larga data. Camila, en cinco meses, el violenta habrá sido del minuto uno, y ahí empezás a querer zafar, y ahí vienen, ¿no? Todo esto.